En el programa de hoy presentaremos la amenaza que ha aumentado durante estos últimos seis años, poniendo que me ejemplo dos tipos de secuestros. También veremos cómo se organizan, la forma en la que se comunican, qué medios utilizan y a quienes necesitan. Regularmente ocupan gente amenazada e intimidada para realizar los trabajos de secuestro. Diciéndoles que obtendrán como recompensa grandes cantidades de dinero o condicionándolos con poner en peligro la integridad de los familiares. El primero suele ser exprés, buscando y visualizando actividades de la víctima, ya que se necesitan pocos días para dar cavidad a su privación de libertad y comenzar el rescate. Este tipo de secuestro es el mayor conocido que puede dejar trauma o daños mentales a la persona por el grado de agresividad. El segundo tipo de secuestro es silencioso y lleva más tiempo de observar a la persona, al punto de que un integrante influye en la vida de la víctima, ya sea laboral o sentimentalmente. Convenciendo a la víctima de entrar a un cierto lugar por indicaciones de los mismos, sin provocar intriga o sospecho en la persona. Y se analiza que más del 75% de ellos se soluciona con el pago del rescate, dejando el porcentaje restante como trata de la persona. Con ello, ambos dan un resultado de 170 secuestros al mes, dando un total anual de 62.150 secuestrados.